¿Qué está sucediendo en la Ciudad de México? Hace un momento llegaba yo al estudio cayendo un aguacero, pero de esos torrenciales, mire, ya se nos había anunciado. Y cada vez que sucede esto, bueno, salen las autorizadas a decirnos que las lluvias atípicas y por eso se inunda la ciudad. Habíamos platicado, recordar a usted, con el ingeniero José Luis Luege Tamargo en este espacio, y ya nos había anticipado lo que iba a suceder, nada más que no, pues no hicimos caso y no se lo creímos, pensamos que nada más estaba hablando por despecho. Pero la realidad es que las cosas que se están viviendo son tremendas. Ya tenemos en la línea el ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, recordarán ustedes, la Comisión Nacional del Agua a nivel federal. Ingeniero, te agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti, qué gusto saludarte nuevamente, buenas tardes. Muy buenas tardes, mira, muy preocupados porque vimos que lo que nos platicaste la última vez aquí se cumplió. Y no te creíamos lo que nos habías dicho, que el gobierno federal había invertido cerca de 60 mil millones de pesos para realizar toda una infraestructura que no se veía, pero que necesitaba la ciudad. Y que esa infraestructura estaba, recordarás, nos habías dicho, estaba abandonada. Hoy leí un artículo que escribiste para el periódico El Universal y me puso los pelos de punta. ¿Nos podrías explicar un poco, por favor? Así es, Eduardo. Pues sí, mira, lamentablemente, efectivamente recuerdo haber platicado contigo en tu auditorio. Y cuando fue la transición del gobierno del presidente Calderón al presidente Enrique Peña Nieto, pues a mí me tocó participar en estas mesas de transición. Y hubo, tuve una discusión muy fuerte en relación a la construcción del nuevo aeropuerto, que como tú sabes, pues la decisión del actual gobierno fue realizarla exactamente en el vaso del lago de Texcoco, en la zona federal que corresponde al último que quedaba del lago de Texcoco. Yo me opuse, pero con muchísima fuerza en aquel entonces, pero también con información técnica, este, Eduardo, donde se demuestra la necesidad de la ciudad de mantener áreas de regulación hidrológica, áreas de inundación natural, como es el vaso del lago de Texcoco. Finalmente se construye ahí el aeropuerto, ahí se decide hacer. Y justamente en lo que corresponde a la, en el croquis, digamos, del proyecto del nuevo aeropuerto, en lo que correspondería al espacio donde va la pista número uno, que aún no inicia su construcción, están construyendo la dos y la tres, están iniciando la construcción de la pista dos y de la pista tres, pero en el espacio de la pista uno, pues se dedicaron prácticamente a destruir una laguna de regulación, que se llama Casa Colorado, aplanar, a preparar, digamos, el terreno para la construcción de la pista número uno. Que esta, ustedes, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando te tocó a ti, ustedes lo iniciaron y le metieron mucho dinero, ¿cuánto le llevaban ya metido? Exactamente, ese, hablaste muy bien, yo hablo de una inversión de más de 60 mil millones de pesos, que es impresionante, a lo que es un programa de sustentabilidad hídrica para el Valle de México. Eran muchísimas obras, este, Eduardo, entre ellas, por ejemplo, el túnel emisor oriente, que está en proceso todavía de construcción, que, déjame decirlo, lo digo con mucha preocupación, debió de haberse concluido en el 2015, según toda la información y el avance que nosotros dejamos de la administración del presidente Calderón. Y también se hicieron tres sistemas de drenaje profundo, muy complejos, tres obras, yo diría, vitales para mantener la seguridad frente a inundaciones en toda la zona oriente de la ciudad. A la que me voy a referir ahorita, es un conjunto de obras que se llama Casa Colorado. ¿Por qué le pusimos, por qué se bautizó como Casa Colorado? Porque hay unas compuertas del viejo gran canal del desagüe, que se llama Casa Colorado, y están cerca de ahí, ¿no? Estas obras consistieron en un túnel profundo, Eduardo, que va justamente por debajo del río de los Remedios. Quien no vive ahí, pues a lo mejor no se acuerda, no se da cuenta, pero el río de los Remedios, en el último tramo, antes de llegar a lo que era el lago de Texcoco, perdió la pendiente natural, Eduardo, ya no... En lugar de estar inclinado hacia allá, hacia el oriente, quedó al revés. Le llaman tramo muerto, hubo necesidad de subir mucho los bordos del río, y es un riesgo constante de inundaciones, ¿no? Bueno, entonces, en la parte profunda se construyó un túnel con varias lumbreras, y al final de ese túnel, una planta muy, muy grande de bombeo, le llamamos planta profunda de bombeo, Casa Colorado. Es un conjunto muy complejo de tres grandes lumbreras de treinta y cinco metros de profundidad, Eduardo, para que te des una idea, el cárcamo de bombeo tiene en la parte profunda veinte bombas, cada una de dos metros de altura, de más de mil caballos de fuerza cada una, para bombear una gran cantidad de agua a la laguna que estaba afuera, en la superficie, que se llama Laguna de Regulación Casa Colorado. Bueno, el proyecto del aeroporto... Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco treinta de la tarde, regresamos, estamos platicando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, sobre todo esto que se ha hecho en la gran ciudad de México, infraestructura y demás, ¿y qué creen? Ahí está parte de la infraestructura terminada y simplemente olvidada a lo largo de cinco años. Ingeniero José Luis Luege Tamargo, grave esta situación, ¿no? Sí, déjame nada más terminarte de comentar. Este sistema de bombeo y de conducción de aguas negras que se llama Casa Colorado, estaba constituido por un túnel profundo que va por debajo del Río de los Remedios, una planta de bombeo profundo gigantesca y una laguna de regulación. Al decidirse construir el aeropuerto y coincidir parte de esa infraestructura con una de las pistas, pues en este momento está fuera de operación, ya no existe la laguna, no opera la planta, y bueno, pues entonces aquí el problema es, ¿qué se va a hacer para sustituir este sistema de seguridad contra las inundaciones? El desbordamiento del Río de los Remedios cuando hay fuertes tormentas, como ocurrió la semana antepasada, por ejemplo, y que no son lluvias atípicas, son lluvias fuertes, pero no son atípicas, son lluvias normalitas. Cuando venga una tormenta como la que me tocó a mí, por ejemplo en el 2011, entonces agárrense, que eso se va a inundar. Ahora, ¿qué se inunda, Eduardo? Se inunda gran parte del sur de Catepec, en toda la influencia del Río de los Remedios, la parte norte-oriente de Nezahualcóyotl, y una buena parte de Gustavo Madero. Estamos hablando de miles y miles de viviendas que están vulnerables a este riesgo de inundación. Entonces, los responsables de construir el aeropuerto, la SCT, con el Grupo Aeroportuario y el Gobierno Federal, quitan de operación un sistema que da seguridad frente a fuertes avenidas de tormentas y evitan el desbordamiento del Río de los Remedios. ¿La sacan de operación y qué van a hacer para resolver esto? Bueno, se dijo, cuando se presentó el proyecto del nuevo aeropuerto, que se construyeran otro conjunto de lagunas, Eduardo, más complejas todavía, mucho más costosas, supongo yo. Esta inversión de la que hablo, de Casa Colorado, tuvo una inversión directa de 1.600 millones de pesos hace cuatro, hace prácticamente siete años ya, no más, hace ocho años. Entonces, a precios actuales, al doble mínimo, ¿no? Bueno, las nuevas lagunas que supuestamente iba a construir el nuevo aeropuerto para sustituir este otro sistema que acaban de dejar fuera de operación, no existe el proyecto ejecutivo, no existe, tengo la información de que no hay proyecto ejecutivo, no hay un centavo en el presupuesto 2017 y no lo veo en el 2018. Entonces, quiere decir que no lo van a hacer. Y entonces, sí, por eso yo levanto la voz, hay un riesgo grave de inundación de la zona oriente por culpa de que al construir el nuevo aeropuerto no están pensando en cómo proteger al resto de las comunidades aledañas. Eso lo veo muy grave, Eduardo. ¿Tú sientes que la corrupción ha permeado a tal grado que se está privilegiando hacer este tipo de obras faraónicas, no importa que perjudiquen o lesionen no sólo a la Ciudad de México, sino al país, con tal de llevarse los recursos? Porque yo no veo para dónde más se vayan, ¿no? Mira, a mí sí me preocupa mucho la orientación de las inversiones. Pues efectivamente, mira, yo sí creo que hacía falta o un nuevo aeropuerto o ampliar el actual de alguna manera. O sea, sí se requería modernizar el aeropuerto y mayor capacidad aeroportuaria. Sólo que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista hidrológico, el vaso del lago de Texcoco no debía de haberse usado para esa gran obra. Entonces, eso, pues lamentablemente ya se tomó la decisión. Va muy avanzado ya las obras de, tanto de la construcción de pistas, ya se adjudicó la torre de control, ya se adjudicó el edificio principal. Entonces, el proyecto, perdón, para el edificio principal. O sea, yo leí hace unos días que están comprometidos 145 mil millones de pesos. Entonces, yo ya no sé, francamente, hasta qué punto esto se pueda detener. Pero, si yo no decidí haber hecho ahí, eso yo siempre dije que no, que era inapropiado. Ahora, ya viste el problema en la vía express, en el paso express de Cuernavaca. El otro día estuve analizando las inversiones que la SCT orienta en el tren a Toluca. No sé si tengas el dato, pero es una inversión de 40 mil millones de pesos. Programada. Programada. Y estaba leyendo que va a subir a cerca de 48 mil. Fíjate que expertos me estaban diciendo que si logran terminar la obra, no en tiempo, pero que si la logran terminar, que va a salir por arriba de los 68 mil millones de pesos. Entonces, ahí sí te doy la razón. Ahí sí, en el caso concreto de ese tren, como también la ampliación de la autopista de Toluca, que eso muy poca gente la ha revisado, la ampliación de la autopista de Toluca, Eduardo, son 12 kilómetros nada más, que no debían de cobrar y pusieron dos casetas mal puestas, que es donde ha habido muertes también. Sí. Acuérdate del camión Tortón que aplastó a una familia completita, cinco personas murieron. Y mire, te voy a comentar algo, José Luis Luege Tamarco. En esto del Paso Express de Cuernavaca, hay más de 20 personas que han fallecido. Ahora se hizo el boom porque fallecieron dos personas, que además, te voy a decir, la muerte de una sola basta como para que se le finque responsabilidad a los responsables y se les lleve a la cárcel. No, y este del Paso Express, Eduardo, tiene que revisarse a fondo, oye, porque los dejaron morir. Las personas hablaron por teléfono, pidiendo ayuda, y tardaron 10 horas en sacar el coche. Yo estoy, la verdad, como ciudadano, muy indignado. Yo lo comenté en este espacio el mismo día. Yo me meto al hoyo, Eduardo, me pongo a palear, a hacer algo, ¿no? Fíjate que llegaron los rescatistas y no se podían meter porque el piso estaba tan, tan endeble que se podían ir. Pero me decía un experto, oye, hay un helicóptero del estado de Morelos, en el hangar, que no se mueve, que no podían haber llegado con una cuerda y rapel y bajar a los rescatistas para que lo sacaran. Yo me quita el sueño esta angustia de estas personas que estuvieron, hablan entre 3 y 4 horas vivas esperando ayuda. Sí, que murieron de asfixia. No del impacto, sino de la asfixia. Pero también, te repito, ha habido efectivamente 21 muertes, creo, en el Paso Express, que son 14 kilómetros. Varias muertes en la ampliación de la autopista que está mal diseñada. Y déjame decirte, yo voy a Toluca y ni la uso. O sea, no me encuentro realmente un beneficio. Además de que estoy en contra de que lo cobren. Porque tú estás pagando una de las autopistas más caras. Pero aparte de eso, te voy a decir, todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, por lo menos el impuesto sobre la renta. Pero en los vehículos nos cobran los derechos de las tenencias, ¿no? Claro. Esto supuestamente es para la infraestructura carretera y de comunicación. Pues no, porque te la cobran de nuevo. Pero sí, cuando llegamos a la autopista y nos vuelven a cobrar, entonces estamos pagando un doble impuesto. Claro que sí. Eso es un abuso. Eso no debía de cobrarse. Ya no te digo yo, como en otros países, que claro, el impuesto sobre la renta es mucho más alto. Por ejemplo, en Canadá no pagas por las carreteras. En Estados Unidos... Dentro de tus impuestos estás pagando esa infraestructura, ¿no? Y dentro de los derechos vehiculares y la tenencia va todo ello, ¿no? Pero lo que dices me preocupa mucho. Yo analicé la semana pasada el tren a Toluca y efectivamente es una obra faraónica que no va a cumplir con un objetivo como ellos plantean de, digamos, de beneficio social. Porque, ¿cuánto va a costar? Tú hablas de... Dijiste 60 mil millones. Yo me quedé en 48 mil. 68 mil millones, dicen algunos expertos. Está pagado con fondos federales. Cuando se ha concluido, ¿qué tarifa piensas que van a cobrar, Eduardo? El proyecto dice 80 pesos. Evidentemente no. La tarifa por el solo costo de operación y de mantenimiento va a ser mucho mayor. Entonces va a haber que subsidiarlo. Entonces, fíjate nada más. Primero, una obra faraónica extraordinariamente cara. Segundo, por la eternidad tendrá el gobierno federal que subsidiarlo. Porque la gente no va a poder pagar una tarifa de... Arriba de 150 o 200 pesos que supongo es lo que costará. ¿Cómo vas a recuperar una inversión de esa magnitud en 20 años? Que además, te voy a decir algo, José Luis Luege de Tamarco. Si esto lo están concesionando, la empresa privada que recibió la concesión es la que debería hacer la inversión. Y a lo largo del año con los años con el peaje, recuperarle la inversión más útil. Ahí está la corrupción. Pero si lo está pagando el gobierno, ¿por qué nos va a cobrar el concesionario? No, es que ahora dicen que van a concesionar la operación. Entonces, ahí hay un problema de corrupción porque la obra y la compra de los trenes y toda la obra de infraestructura electromecánica la va a pagar el gobierno directamente. Con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos. Y entonces la concesiona para que se enriquece el otro, ¿no? Van a concesionarla, efectivamente. Para que quiera cuánto nos va a cobrar el concesionario. Eso, vamos a poner una lupa, Eduardo, eso es corrupción. Y entonces, volviendo al tema del aeropuerto, pues entonces hay que poner una lupa del tamaño de la ventana que tengo yo aquí enfrente en mi oficina. Porque si eso sucede en el paso exprés, donde evidentemente hay corrupción y hay malos acabados y hay mala ingeniería y probablemente un costo mucho más, mucho muy superior al que realmente debiera de haberse dado, tú imagínate en una obra de la magnitud del nuevo aeropuerto que están hablando ahorita ya van en este momento ya van cerca de 200 mil millones de pesos. Sí, no les va a alcanzar, porque además ya platicábamos que está construido en una zona donde se está hundiendo de manera permanente el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Ese es mi argumento. Yo recordaba en su tiempo que tiene un espesor la pista de más de 12 metros ya de tantas veces que se ha reasfaltado. Me gustaría invitarte, ingeniero, a esta mesa de trabajo y que le dedicáramos unos dos o tres programas a este tema porque realmente siento que es fundamental que los mexicanos conozcan de qué magnitud está la corrupción y cómo se han ido dejando las cosas no sólo a nivel federal sino también a nivel de la Ciudad de México si me lo permites. Y que presionemos a los ciudadanos para que haya transparencia y para que haya rendición de cuentas porque el problema de la corrupción es ese que de repente una persona autoriza un proyecto como el Trenna Toluca o como el Paso Express y al poquito tiempo mira, qué desgracia Ya nos va a llegar el corte otra vuelta, ingeniero. Muy bien. ¿Me permites ir al corte y regresamos? Sí, gracias. Ah, como tú me digas. Sí, vamos a un corte y regresamos. Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos estamos conversando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo él es presidente de Ciudad Posible comentábamos ingeniero con respecto a lo que está pasando yo lo percibo como corrupción y esto nos está llegando casi a una ciudad imposible ¿Qué nos recomendarías tú a los ciudadanos a los hombres de pie a los simples mortales que podríamos hacer para generar un cambio? Bueno, indudablemente tenemos que presionar por esquemas de transparencia y de rendición de cuentas lo que se discuta a nivel nacional de los sistemas anticorrupción hay que llevarlo también a los estados y aquí a la Ciudad de México ayer la Asamblea Legislativa aprueba como diez leyes de un sistema anticorrupción que nadie conoce controlado desde la Asamblea Legislativa yo creo que debe de ser la ciudadanía con mayor presencia y mayor fuerza quien encabece estos esfuerzos anticorrupción primero para concluir muy brevemente que me alargué mucho tú lo dijiste muy bien el fenómeno de hundimientos de la ciudad de la Ciudad de México es uno de los más graves del mundo Eduardo ese fenómeno ha dejado fuera de operación todos los sistemas superficiales de desagüe ya no funcionan ni el ni el gran canal del desagüe ni el río Lapidá ni el río Churguzo ni el río Llamés ni ninguno hoy dependemos de sistemas de bombeo y del drenaje profundo entonces la solución frente a que garantice seguridad se llama regulación hidrológica que consiste en tener espacios donde tú tú puedas contener las aguas de una tormenta durante determinado tiempo y luego desaguarla por los sistemas tanto de bombeo como de drenaje profundo si el aeropuerto ha dejado fuera de operación sistemas muy importantes tiene la obligación el gobierno federal de construir los sistemas suplementarios lo que va a dar la seguridad en lugar de los sistemas que ya dejó fuera de operación por la construcción del aeropuerto esa es mi digamos mi mayor preocupación Eduardo pues mira hay muchísimo que hablar al respecto vuelvo a invitarte a esta mesa de trabajo me gustaría que nos acompañaras aquí para darle seguimiento y te pediría tu autorización como para retomar esta columna que escribiste para el universal y difundirla darla a conocer a través del periódico el punto crítico totalmente con todo gusto muchísimas gracias y cuando tú me invites estaré con ustedes en el estudio muchas gracias te lo voy a agradecer infinitamente es el ingeniero José Luis Luege Tamargo presidente de Ciudad Posible muy agradecidos con que nos tome siempre la palabra porque además él tiene datos duras información técnica conocedor de como director de Conagua y bien metido en estos temas de la Ciudad de México ya no los advertía todo lo que ha venido sucediendo ya no los había previsto nada más que como siempre reaccionamos ante las situaciones en vez de tomar las previsiones necesarias muchísimas gracias nuevamente al ingeniero por darnos toda esta explicación y conversar con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros